Hola, ¿cómo están? Pues el día de hoy vamos a ver otro tema muy importante, especialmente para los pequeñines, para los niños, recordando el pasado día del niño, y este va a ser el asma, una patología que muchos conocemos, ya sea porque la padecemos o un miembro de nuestra familia la padece, y una de las enfermedades crónicas más importantes que hay en la niñez. Entonces vamos a revisar un poco qué es la causa, cómo es un video de qué es, vamos a revisar qué es la causa, qué hacer en un caso de emergencia, cuándo llevar al paciente al hospital o cuándo no llevarlo, y en general qué esperar de esta patología. Entonces llegamos a la pregunta de qué es el asma. Y el asma, seguramente por eso llegaron a este video, es una de las enfermedades crónicas más comunes que hay en el mundo, específicamente en niños. Y esta es una enfermedad que es predominantemente el sistema inmune, como vamos a ver un poco más adelante, y este ataca entonces al pulmón. Entonces el asma es una enfermedad crónica, esto significa que no tiene una cura, solamente hasta este momento logramos controlarla, pero no curarla. Y es causada, como les comentaba, por una disfunción del sistema inmunológico, que lleva a una obstrucción de los pulmones. Esta es la enfermedad crónica más común en los niños, y si no es manejado de una manera adecuada, puede ser una importante causa de enfermedad, o sea, morbilidad, y de mortalidad de nuestros pequeños. Sin embargo, como es crónica, se mantiene a través de la vida, y puede generar problemas el resto de la vida. Y un dato muy importante es que está aumentando en la mayoría de las regiones del mundo. O sea, la incidencia es cada vez mayor, y cada año nos encontramos más casos de asma. Ahora, ¿cuál es la causa detrás de esta patología? Ya les dije, es un problema del sistema inmune. El sistema inmune de manera normal lo que tiene que hacer es detectar intrusos, enfermedades, bichos, patógenos, etc., y eliminarlos sin dañar el tejido propio, o sea, sin dañarnos a nosotros mismos. Y normalmente lo hace muy bien. Este sistema inmune entonces detecta todo lo que entra, en el caso específico del asma, en lo que entra a los pulmones. Entonces detecta el polvo, el smog, detecta también bacterias, y tiene una respuesta inmunológica normal que va a llevar a un fenotipo inmunológico. O sea, el sistema inmune dice, ah, mira, esto es malo, tengo que matarlo de esta manera, y no me voy a meter mucho en qué es lo que pasa, pero solo diré que estas células son las que se activan, y se forman, bueno, es los M1 y los TH1, y se forman los anticuerpos llamados IgM. Pero cuando nosotros normalmente tenemos un parásito, hay una gran diferencia entre bacterias que son pequeñitas y parásitos, que son una cosa muy grande y tiene que haber una activación muy importante del sistema inmune, en los parásitos se activa las células M2 y TH2, y producen un anticuerpo llamado IgE, que ahorita voy a explicar por qué es importante. Básicamente lo que pasa en los pacientes asmáticos es que nuestras células del sistema inmune piensan que cosas normales o cosas no tan malas son parásitos, y entonces activan una vía que es altamente inflamatoria y altamente inmunológica en el pulmón. Entonces estas células del sistema inmune, por ejemplo, encuentran polen de las plantas, o encuentran pelo de gato, o el humo, el tabaco, cosas así, y piensan que es un parásito y llevan a esta respuesta inmune, y esta respuesta inmune empieza a liberar una gran cantidad de mediadores, los más importantes son los anticuerpos tipo IgE, pero también, por ejemplo, la histamina, serotonina, los leucotrienos, etc., que ahorita vamos a mencionar más a fondo. Entonces, cuando el paciente se expone a ciertas cosas que el sistema inmune confunde, tiene estos síntomas en el pulmón. ¿Cuáles son las cosas más comunes? Ya lo mencionamos, el pelo de animales, de gato, de perro, lo que sea, algunas plumas de algunos otros animales que nosotros tengamos en nuestras casas, el polvo, los ácaros que luego viven por ahí, etc., y el polen, que es una cosa muy común de alergia y de asma, que es más común en primavera, todos estos son confundidos por el sistema inmune, que cree que son un parásito, y entonces genera una respuesta inmune muy fuerte en el pulmón contra estas sustancias que están entrando a este pulmón, que realmente no causarían demasiado daño. ¿Y en qué parte del pulmón va a estar afectado? Si esta es una imagen de todo nuestro pulmón, el sistema inmune está en todas estas partes, pero las partes más afectadas van a ser las partes más pequeñitas, que se llaman bronquiolos. Normalmente el aire vendría de acá, pasaría por todos estos tubos hasta los bronquiolos y a llegar a unas bolitas llamadas alveolos y ahí se hace el intercambio de oxígeno. O sea, el aire viene por acá, esta sería la parte terminal de nuestros pulmones, o sea, unas bolitas que están ya al final, entonces el aire entra por aquí, ¿y qué es lo que impulsa este aire a que entre por aquí? Que nosotros metemos aire, extendemos o ampliamos el pecho y bajamos el diafragma. Entonces se amplía el tórax, que es cuando hacemos... Eso aumenta el volumen del tórax, jala estas paredes, entra el aire, se hace más grande y se llena de oxígeno. Y cuando nosotros ya vamos a sacar el aire, que es lo que sucede, tenemos que ahora comprimir nuestro tórax y eliminamos entonces el CO2 que viene de nuestro cuerpo. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué me meto en estos detalles? Porque los pacientes asmáticos, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando detectan que hay polen o que hay pelo de gato o que hay humo de tabaco o algo así, el sistema inmune ya que damos que se activa, va a producir que se dematice, o sea, se llena de líquido las paredes de los pulmones y se llenan también de moco, por lo que la luz está disminuida, o sea, el espacio por el cual tiene que entrar el aire ahora es más pequeño. ¿Y esto cómo va a afectar la función? Al principio cuando nosotros aumentamos el volumen del tórax e inspiramos, el aire entra de manera adecuada, nos podemos llenar de oxígeno. Sin embargo, en el paciente asmático, cuando ya tenemos que sacar este aire para eliminar el CO2 que se produjo en el cuerpo, entonces es cuando viene el problema debido a que está muy obstruida esta parte terminal, o sea, al haber más moco, al haber más edema, más líquido, etc., más inflamación en general, esto es una inflamación de la vía aérea, este CO2 ya no puede escapar y se queda atrapado. Entonces, de las primeras cosas que notamos en los pacientes asmáticos es que les cuesta trabajo respirar, al tener esta inflamación de los pulmones, entonces tosen, tosen mucho, y tienen una característica que es que tienen como un pequeño chiflido especialmente a la expiración, o sea, cuando el aire está saliendo. Y esto es por la rapidez con la que tiene que salir en este espacio obstruido. Entonces, tienen estas sibilancias o este como chillido al expirar. Aquí es una imagen un poco más bonita, tenemos el pulmón, esta sería la vía aérea normal, por aquí está entrando el oxígeno y está pasando esto que les digo de que entra el oxígeno y sale el CO2, pero cuando tenemos el episodio de asma se inflama toda la mucosa, se produce mucho moco, y entonces por este espacio tan chiquito sí puede entrar el aire, más o menos fácil, pero salir es muy, muy difícil. Y eso causa en los pacientes por lo menos al principio la tos, que les falta el aire, etc. Evidentemente, si el paciente empieza a ponerse más grave, hay una mayor constricción, se cierran más las vías aéreas y el paciente ni puede meter oxígeno ni puede sacar el CO2. Eso es evidentemente mucho más grave. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que alguien presente esta enfermedad? Ya lo dijimos, es más común en niños, especialmente menores de 6 años, pero si ya lo presentaste, es común o es posible que lo sigas presentando mucho tiempo, a pesar de que normalmente en la adolescencia baja la severidad de los cuadros de asma. Los hombres es más común que presenten el asma, aunque también las mujeres. En los niños es 2 a 1 esta relación. Las naciones industrializadas o digamos más avanzadas, ahí es más común que se dé el asma y se piensa que esto es porque los niños no se exponen en general a tantos bichos, bacterias, entonces su sistema inmune digamos se vuelve menos, reacciona de manera equivocada más veces y esto es por no exponerse a lo que nos exponemos en países menos desarrollados, que es polvo, basura, etc. La cuarta, pues las personas que tienen más exposición a alergenos, o sea, el que tiene perro, el que tiene gato, el que tiene pericos, el que vive junto a un jardín o cualquiera de estas cosas, las personas que vivimos en ciudades y estamos expuestos a smog o que vivimos con fumadores, tenemos mayor factor de riesgo por esto. Un factor de riesgo muy importante que debemos recordar siempre en los pacientes asmáticos es que los medicamentos pueden precipitar estas crisis, principalmente la aspirina y los demás antiinflamatorios no esteroideos como el quetorolaco, ibuprofeno, naproxeno, meloxicam, etc., etc., y los beta bloqueadores que son muy usados para la hipertensión y para otras cosas, pero estos medicamentos pueden precipitar ataques de asma muy severos y en un paciente que está controlado pueden llevarlo a tener el cuadro de asma, por lo que es muy importante recordar esto. Infecciones de vía respiratoria es también un factor de riesgo muy importante, un paciente con asma bien controlado de repente le da una gripa, le da una neumonía y tiene una crisis y como ya lo mencioné, el exponerse o directamente tu fumar es un factor de riesgo muy importante para tener asma y para después tener crisis o exacerbaciones de este mismo asma. Y como es una patología del sistema inmune, es este sistema inmune que se equivoca y piensa que cosas digamos no tan malas como el polen o el pelo de gato es algo mucho peor, un parásito y monta una respuesta inmune muy grande, pues vamos a tener una asociación entre el asma y otras enfermedades del sistema inmune tipo alergia. Entonces es muy común tener conjuntivitis alérgica, sinusitis o rinitis alérgica, dermatitis atópica, etc. Los pacientes asmáticos casi siempre, o sea, un 60% de los pacientes que tienen asma también presentan estos otros cuadros de alergias a antígenos otra vez que normalmente no causarían ningún daño pero el sistema inmune exagera la respuesta y entonces tenemos estas crisis. Y de hecho, a veces los pacientes presentan una de estas antes de la crisis asmática, por lo que tenemos que tener cuidado en ellos que no vayan a desarrollar más tarde una alergia tipo asma que es la más severa de las demás o estas que estoy presentando aquí. Entonces, ¿qué vamos a ver en un paciente asmático? Normalmente ya quedamos, va a ser un niño que de nuevo puede darse más adelante pero va a tener tos que va a ser normalmente no productivo, o sea, en realidad no sale nada pero sí tose y tose y tose. Va a tener dificultad respiratoria por lo que les decía que se cierra la vía aérea y se acumula el CO2 en el dióxido de carbono que esta dificultad respiratoria repito, no es necesariamente que no esté entrando el oxígeno pero no se está dando un adecuado intercambio de gases. Va a tener una presión o un dolor en el pecho y va a tener estas sibilancias que les mencionaba o estos chiflidos especialmente al principio al momento de sacar el aire no al momento de meter el aire. Ya conforme se va haciendo más severo ya es al meter el aire y un episodio asmático que ya no tiene estas sibilancias normalmente se asocia a un asma muy muy severo y es porque ya cerró completamente la vía aérea. ¿Y cuáles signos y síntomas son los que nos dan a entender que el paciente está muy grave y tiene que ir inmediatamente a una sala de urgencias? Pues es que ya hay tanta falta de oxígeno que más bien ya hay tanta se cerraron tanto las vías aéreas que ya no entra el oxígeno y entonces la sangre se empieza a poner azul la famosa cianosis que es labios y cara azules hay una dificultad respiratoria extrema ahorita voy a mencionar cómo sabemos que hay esta dificultad respiratoria extrema y cosas que nos preocupan muchísimo es un paciente con asma que empieza con confusión o somnolencia o sea ya no despierta no sabe bien quién es no sabe dónde está normalmente esto es en niños entonces es difícil de determinar pero esto es el preludio de un paro respiratorio un paciente que ya está teniendo problemas cerebrales porque esto es que el cerebro no está funcionando bien ya nos habla de que el paciente va a caer en paro respiratorio y es urgente que este paciente esté en una sala de urgencias o en una terapia intensiva cómo se diagnostica el asma no me voy a meter mucho en esto pero básicamente lo que tenemos que hacer es determinar que este sistema inmune se activó de más y genera una obstrucción de la vía aérea entonces se usa una máquina que se llama espirómetro que es tú soplas aquí y al soplar la máquina te dice cómo estás sacando ese aire y si ve que te está costando trabajo sacar el aire o sea estás tardando mucho en sacar aire entonces es así tienes una obstrucción en ese momento se te da un broncodilatador un medicamento que directamente llega y abre los bronquios y hace que se produzca menos moco que es básicamente un medicamento que funciona similar a la adrenalina es un agonista beta adrenérgico y lo que va a generar es que mejore este paciente entonces ya vamos a hacer otra de la prueba de expiración y ya no va a tener esta obstrucción entonces decimos ah mira si es asma porque está obstruido pero con broncodilatadores de tipo beta adrenérgicos ya no está obstruido entonces el paciente tiene asma es importante normalmente hacer el diagnóstico antes de empezar el tratamiento pero muchas veces damos tratamiento antes de saber específicamente que si era asma lo que tenía el paciente ya que sabemos que el paciente o nuestro pequeñín o alguien en nuestra familia es asmático que tenemos que hacer primero tenemos que saber qué tan severo es su asma y es importante esto porque nos va a decir qué tan probable es que necesite ir a urgencias porque se va a complicar y qué tratamiento debería estar recibiendo en cuanto a o debido a la severidad que tiene de su asma y presentamos cuatro niveles de asma el primero es intermitente que es básicamente un paciente que está casi san o sea sí llega a tener crisis pero son raras las crisis menos de dos veces a la semana presenta síntomas en el día que es lo que ya dijimos que es que le falta el aire tose tiene sibilancias etcétera sí síntomas nocturnos tiene menos de dos veces por mes ¿por qué tomamos síntomas nocturnos? porque estos nos dicen que el paciente es más probable que se complique y las exacerbaciones son breves le duran poquito tiempo no son muy severas y no se dan de manera común entonces es un paciente básicamente normal pero que a veces tiene los episodios de asma el asma persistente leve es un paciente que tiene los síntomas tres a seis veces por semana síntomas en la noche tres a cuatro veces al mes y estas las exacerbaciones ya afectan la vida normal o sea el paciente cuando tiene la exacerbación tiene que dejar de hacer lo que está haciendo y ya no puedes ir trabajando jugando o sea lo que sea que esté haciendo el asma persistente moderado es el que tiene síntomas todos los días o sea todos los días está tosiendo todos los días le duele el pecho todos los días le falta el aire en la noche más de cinco veces al mes tiene episodios y estas las exacerbaciones afectan la vida normal y el asma persistente severo tiene síntomas todo el tiempo o sea todo el tiempo siente que le falta el aire tiene síntomas nocturnos frecuentes que es más de tres veces a la semana este y las exacerbaciones son bastante comunes entonces este paciente todo el tiempo con cualquier cosita ya está teniendo crisis y en base a esto vamos a tener diferentes medicamentos que tenemos que dar entonces los pacientes que son esencialmente normales solamente damos broncodilatadores de rescate que son estas aspiraciones del medicamento que funciona como adrenalina es un agonista beta adrenérgico beta 2 y entonces solo abrimos los bronquios cada vez que se cierran pero podemos usarlos de manera muy infrecuente solamente cuando el paciente tiene un episodio le damos las aspiraciones con su medicamento ¿cuántas aspiraciones son? son más o menos cuatro aspiraciones por cada crisis ahorita les voy a dar un poco cuál es el esquema de tratar para el asma persistente leve o sea el paciente que sí es un poquito más severo pero no tanto hay que dar esteroides inhalados a dosis bajas estos esteroides empieza dándolos todos los días a una dosis muy bajita y normalmente se logra controlar de manera adecuada y el paciente puede tener una vida esencialmente normal además al ser el esteroide inhalado normalmente no causa otros efectos adversos que son normales en los esteroides en el persistente moderado se da el esteroide inhalado ya a una dosis un poquito más alta o sea dosis baja o media pero se le tiene que agregar un broncodilatador de efecto prolongado o sea el mismo de acá pero que dure más tiempo y si el asma es muy severo entonces damos un esteroide inhalado allá a dosis más altas un broncodilatador de efecto prolongado y algún otro medicamento ¿cuáles otros medicamentos tenemos? tenemos específicamente medicamentos que inhiben a los leucotrienos que son estos mediadores que produce el sistema inmune que es el famoso montelucaste y todos estos y tenemos también medicamentos que bloquean directamente los anticuerpos que produce el sistema inmune en la alergia que son los IgE que es por ejemplo el omalizumab que es un anticuerpo monoclonal que quita a estos anticuerpos entonces básicamente es lo mismo el esteroide inhalado el broncodilator de efecto prolongado ambos inhalados además podemos dar estos dos tomados además del inhalado y los otros que ya mencioné que van a actuar directamente sobre el sistema inmune y algo importante que normalmente no hacemos los médicos pero es importante es que el asma a partir de persistente leve debería ser manejado con esteroides ¿y por qué? esteroides inhalados evidentemente ¿por qué? porque esto mantiene la función del pulmón más tiempo hace que el paciente tenga una vida más normal y hace que sean menos frecuentes las exacerbaciones entonces muchas veces nos da miedo a nosotros como pacientes o a nosotros como médicos mandar los esteroides pero son muy importantes para el manejo del asma además de esto ya que sabemos que algún familiar algún paciente algún hijo tiene asma tenemos que tener otras precauciones de la vida diaria y esto va a hacer que haya menos exacerbaciones y haya menos necesidad de medicamentos y es muy importante una de las cosas más importantes es la vacunación de hecho esta es la misma diapositiva que tengo en la clase de neumonía pero es por la increíble relevancia que tiene la vacunación y lo poco que lo hacemos un paciente asmático es indispensable que tenga todas las vacunas debido a que como su pulmón es más susceptible a la inflamación si no sólo tiene los alergenos pero además tiene una bacteria como el neumococo un virus como la influenza una bacteria como la tosferina etcétera es mucho más severa la neumonía le puede precipitar una crisis asmática y puede matar al paciente entonces es muy importante tener las vacunas ¿cuáles? de nuevo las del neumococo la de valente 13 y valente 23 estos son los esquemas de administración ya lo mencioné en la clase de neumonía y las de la influenza a partir de los 6 meses y hasta los 8 años y a partir de los 50 años pero en los pacientes asmáticos cada año es importante administrar la vacuna de la influenza para que no vayan a tener estas crisis que pueden ser muy muy severas y la neumococo perdón cada 5 años además tenemos que evitar esas otras cosas que inflaman al pulmón del asmático ¿cuáles son? el humo de tabaco evitar a toda costa el humo de tabaco con estos pacientes los animales con mucho pelo gatos perros ratas ratones hámsters etcétera o sea tener la menor cantidad de animales posibles evidentemente evitar cucarachas y ácaros que son estos que viven en la ropa no en la ropa sino en las sábanas y los cobertores de almohada etcétera entonces hay que lavarlos muy bien y hay que evitar el polen y el moho porque estos también pueden entrar al pulmón inflamarlos y generar crisis o precipitar crisis ahora vamos a suponer que hicimos todas las las tuvimos todas las medidas de prevención adecuadas pero aún así nuestro pequeñino nuestra pequeñita empieza a tener una crisis de asma ¿cómo sabemos que tiene una crisis? porque le empieza a faltar el aire tiene tos tiene esta presión en el pecho le duele etcétera entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar qué tan severa es su exacerbación para saber si tenemos que llevarla o llevarlo al hospital y que no se nos vaya a complicar y no vaya a tener una conclusión fatal esta exacerbación del asma entonces como regla general leve y moderado podemos considerar atenderlo en la casa pero los ataques graves siempre deben ser llevados inmediatamente al médico no al médico a urgencias en específico y debemos iniciar tratamiento inmediatamente o sea en cuanto vemos que el ataque es grave se inicia con el tratamiento ¿qué es un ataque o una exacerbación leve? es un pequeñito o pequeñita o una persona que habla normal está un poco agitada las respiraciones son menos de 20 por minuto y no usa músculos accesorios ¿qué es esto? no usa el cuello para respirar no usa el tórax simplemente usa el diafragma que es la respiración normal tranquila estos podemos atenderlos incluso en casa y no hay tanto problema mientras se atienda de manera adecuada que ahorita les voy a decir cómo se hace una crisis moderada pues evidentemente es entre la leve y la grave pero es un paciente habla con frases cortas o sea si llega a hilar una frase pero no la acaba está algo agitado tiene entre 20 y 30 respiraciones por minuto y usa un poco los músculos accesorios o sea le vemos el cuello y a lo mejor si está moviendo algunos músculos para respirar si se le ven los músculos entre las costillas también contrayéndose para facilitar la respiración pero no no es tan notorio y muchas veces ni siquiera los están usando estos pacientes lo que se sugiere es se da una ronda de tratamiento y se vuelve a evaluar si pasó al estadio leve entonces se da otra ronda de tratamiento y probablemente mejorará pero si después de una no ha mejorado entonces se lleva al hospital inmediatamente y en los pacientes que tienen una exacerbación grave ¿cuáles son? son pacientes que hablan en palabras entonces se pregunta señor ¿cómo está? bien no puedo respirar así justamente similar para aquellos que hayan visto el programa de Malcom el de en medio este Stevie Stevie Kenarvan él tenía como una crisis todo el tiempo solo hablaba en palabras de hecho justamente el personaje Stevie es asmático tiene el signo del trípode que ahorita les voy a enseñar cuál es usa músculos accesorios para respirar o sea evidentemente está usando todos los músculos posibles para jalar la mayor cantidad de aire porque le falta muchísimo el aire a ese paciente tiene más de 30 respiraciones por minuto tiene más de 120 latidos por minuto es importante determinar esto porque este es un paciente que necesita medicamento urgente e ir a urgencias también urgentemente y ¿cuál es el signo del trípode? es básicamente este es un paciente que echa el tórax hacia adelante y trata de inclinarse lo más posible para abrir el tórax y que entre más aire dentro de sus pulmones y pueda respirar un paciente que tiene el signo del trípode siempre nos preocupa porque significa que tiene una dificultad respiratoria importante ¿qué vamos a hacer con el paciente que tiene una exacerbación? esto es principalmente para las leves y moderadas entonces cuando nosotros ya vimos que un paciente sí tiene la crisis pero no sabemos si llevarlo al hospital o no vamos a agarrar su aspirador y le vamos a dar entre 4 y 8 disparos con el bronco y el atador este medicamento que abre las vías respiratorias que es el salbutamol o el albuterol son los más utilizados pero vamos a usar una cámara espaciadora ahorita les voy a enseñar que es una cámara espaciadora y se lo vamos a dar cada 20 minutos por una hora o sea cada 20 minutos damos entre 4 y 8 disparos pasa 20 minutos 4 y 8 disparos y volvemos a evaluar sigue en leve pasó a moderado ya está en grave o cómo está ese paciente si no tenemos la cámara espaciadora y tenemos nebulizador para todos los que tengan familiares asmáticos ya saben que es un nebulizador es una máquina en la que le ponemos el medicamento en agua y lo echa como humito como vapor de agua le vamos a poner albuterol 10 a 15 miligramos en 70 mililitros de solución salina y el paciente lo va a poder respirar todo el tiempo lo va a estar respirando y en los pacientes que tienen ya una crisis moderada podemos dar esteroide inhalado o tomado ¿cuáles hay una gran cantidad de esteroides inhalados o tomados? esto normalmente los manda un médico la budesonida por ejemplo es uno de los más usados y en las crisis moderadas ya damos este esteroide inhalado o tomado y ¿qué es lo que va a hacer? este tarda en actuar entre 4 y 6 horas pero hace que la crisis sea menos severa y que el paciente necesite menos cuidados muchas veces incluso solo con el esteroide más el tratamiento podemos pasar de una crisis moderada a una leve pero siempre es importante dar el de rescate más el esteroide y esta es la cámara espaciadora ¿por qué se usa una cámara espaciadora? porque si solo utilizamos el aspirador entran menos moléculas al pulmón o sea menos partículas del medicamento van a llegar al pulmón a la parte de más abajo y entonces funciona menos por lo que en una crisis ya es importante darlo con cámara espaciadora o con nebulización que también es muy útil y entonces ya vimos si es una crisis moderada damos el tratamiento 4 a 8 disparos con la cámara espaciadora y reevaluamos a los 20 minutos decimos ¿pasó a leve o sigue en moderada? si sigue en moderada podemos volver a dar el tratamiento en 20 minutos y así hasta que pasamos una hora si cuando ha pasado una hora de dar el tratamiento con el bronco y el atador más el esteroide inhalado sigue en moderada entonces tenemos que llevar al paciente al hospital si pasó a grave siempre que el paciente pase a grave hay que llevar inmediatamente al hospital si logramos que pasara a leve ya sea solamente con el broncodilatador salbutamol o albuterol ya no es necesario llevar al hospital podemos seguir dándole los disparos con el nebulizador perdón podemos seguir dándole los disparos con la cámara espaciadora o nebulizándolo ahora 4 a 8 disparos cada hora y eso debe hacer que el paciente mejore y en el caso de las exacerbaciones que son graves o que son moderadas si no han respondido es muy importante empezar o administrarle al paciente oxígeno desde que esté en su casa entonces los pacientes que tienen una historia o un historial de que ya han presentado crisis graves es muy importante tener una máquina de oxígeno a la mano a lo mejor no necesariamente en la casa pero que se pueda conseguir de manera rápida porque esos van a ser pacientes que van a necesitar el oxígeno de manera urgente y cuando nosotros tenemos un paciente grave empezamos igual a dar las nebulizaciones o los disparos con la cámara espaciadora desde que el paciente empieza con el episodio grave se da un esteroide tomado se da el esteroide inhalado y se pone el oxígeno desde que el paciente está en la casa y esto es importante porque el paciente que no recibe el oxígeno el esteroide y el bronco y el atador desde que está en la casa es mucho más probable que tenga que entrar a terapia intensiva que tenga confusión que tenga otros problemas problemas cardíacos paro respiratorio y que sufra a lo mejor una exacerbación mortal porque las crisis graves que este es un estatus bueno es una crisis asmática muy severa son patologías muy muy graves que se pueden complicar muy rápido no puede hacer suficiente hincapié en que es muy importante darle el tratamiento desde la casa a estos pacientes que tienen exacerbaciones graves el tratamiento que ya mencioné en las diapositivas pasadas y bueno este si quieren saber más acerca del tema de dónde saqué yo la información fue básicamente de la página de Medscape que es donde normalmente saco mucha de mi información específicamente el tema de asma y de las guías para el tratamiento del asma de la GINA que es esta asociación internacional para el asma y las imágenes recuerden casi siempre las saco de wikipedia entonces si quieren saber más si quieren consultar más acerca de este tema de nuevo les recuerdo las guías de la GINA y esta página llamada Medscape y muy bien pues eso fue todo por la clase de hoy espero les haya gustado espero que les sirva mucho y les ayude ojalá no en una tragedia que tengan ustedes y como siempre ayuden a cambiar el mundo y compartan esta información gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.